Oye, por favor, ¿podéis bajar eso? Que me están llamando por teléfono. Encender la luz, que no veo ni tres en un burro. Mujeres, mujeres. ¿Qué te ha pasado? Pues nada. ¿Qué me va a pasar? Ya te lo contaré. De yo me enamoré. ¡Hombre! Pero si es la que vivía aquí conmigo. Coradora, y una mosquita muerta, y una reprimida sexual, y una feminazi. ¡Kelly lo ha encontrado! ¡Puedo sentir! ¡Lo quiero ahora mismo! ¡Es su último ariso! No me voy a pasar todo el día que sea ahora. ¡Enseguido! ¡Enseguido! ¡Señora Márquez! ¡Ya me estoy fastidiando este chachara de mujeres! ¡Necesito compañía masculina! ¿Te puedo pedir una cosa, chachara? ¿Qué quieres, mi amor? La llave del colegio. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Odio a mis hijos y soy una mujer normal! Quisimos tener hijos, pues para que nos... Pues yo me casé con un jovenco. Pues yo soy una mujer de las de antes. Pues yo soy lo que se dice una desgracia. Y nene no toques y toca. Y nene toca y no toca. Y si toca... Cuando toca, toca más de lo que toca. ¡Y te toca las pelotas! ¡Ah! 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 Y que quede claro. Yo no estoy loca. ¡No! ¡Oh!